Desde que ella me frena, yo me pongo en alta Baja pa' mi casa que tengo una moña cuarta Yo te pongo todo, dime qué es lo que te falta Dime qué es lo que te falta Esa mami tató, me friso desde que ella me miró Yo le dije hola, pero no me contestó y me afició Desde que ella se me cotizó Fue que mi corazón se robó Esa mami tató, me friso desde que ella me miró Yo le dije hola, pero no me contestó y me afició Desde que ella se me cotizó Fue que mi corazón se robó Fue que mi corazón se robó Fue que mi corazón se robó No me contestó y me contestó Y me contestó Esa mami tató, me friso de que ella me miró Yo le dije hola pero no me contestó y me afició Desde que ella se me cotizó, fue que mi corazón se robó Esa mami tató, me friso de que ella me miró Yo le dije hola pero no me contestó y me afició Desde que ella se me cotizó, fue que mi corazón se robó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!